Amables televidentes, arrancó el Telematutino 11. Gracias por acompañarnos, por apoyarnos. Buenos días a todos. Bienvenidos. Buenos días, Jacqueline Morel. Muy buenos días, Ramón. Buenos días, República Dominicana. Bienvenidos a Telematutino 11 en este jueves 1 de octubre. Y como siempre, aquí estamos con el compromiso de mantenerles informados de los temas importantes del país y del mundo, además de una interesante entrevista. En esta oportunidad tenemos también la participación de Yanis Santaella, con su segmento de salud emocional cerca de ti, y con el tema Una Vida con Propósito. Y también nuestro invitado no será el licenciado Elpidio Baez, diputado de la circunscripción número 3 del Distrito Nacional del Partido de la Liberación Dominicana. Esto es parte de nuestro contenido. Les invitamos a que nos acompañen. Qué bueno que pasó el mes de septiembre, porque septiembre estadísticamente es el mes donde han ocurrido los peores huracanes en la República Dominicana. Eso no quita que en octubre no haya, o en noviembre, y hasta en diciembre, pero en septiembre fue que han ocurrido los más desastrosos. Señores, sean mis primeras palabras para felicitar al Presidente de la República, Luis Abinader, por la destitución de Ingrid Jorge como primera secretaria de la Embajada en los Emiratos Árabes Unidos. Ingrid Jorge es hija de una señora que se autodenomina La Tora. Es una vergüenza de la comunicación que, gracias al apoyo publicitario espléndido del pasado gobierno, acababa con reputaciones, hasta de funcionario. Qué bueno que sigue la desinfección en el servicio diplomático por parte del Presidente y de Roberto Álvarez, porque esa señorita, ni moral ni profesionalmente, tenía las condiciones para representar a la República Dominicana. Bueno, Ramón, y con este acto, pues, se compromete más tanto el canciller Roberto Álvarez como el gobierno que encabeza el licenciado Luis Abinader de nombrar en el servicio exterior personas que tengan la capacidad no solamente profesional, sino moral, y que sepan lo que van a hacer en los países que nos van a representar y las funciones que van a hacer, que realmente den resultados. Y sigue siendo retador para las actuales autoridades, sobre todo después de toda la noticia que han salido del Ministerio de Relaciones Exteriores y el recorte que ha habido masivo. Ojalá que lo que venga sea mucho mejor que lo que estaba. Mira, hoy siguen las entrevistas en la Comisión Especial del Senado. Por cierto, el Presidente de la Comisión, Ricardo de los Santos, ya fue contagiado con el COVID. Ricardo, estuvo en la entrevista, yo casi iba a decir, estuvo con nosotros. Ay, sí. Estuvo en la entrevista el pasado viernes y cayó con el COVID. Desde aquí, un abrazo, Ricardo, y pronta recuperación. Bueno, asume la batuta mi sobrina, Farideh Raful, mi sobrina apostiza, porque yo soy hermano de Tony, y vi que era Farideh. Hoy continúan las entrevistas. Qué bueno que Hipólito Mejía habló de la necesidad de una Junta con determinadas condiciones y que prime la independencia. Qué bueno porque se sospechaba que había un entente entre Hipólito y el PLD con este tema. Qué bueno que ya queda definido que hay una novedad en el PRM en relación a este tema. Mira, Ramón y el pandero están en muy buenas manos. Le deseamos muy fronta recuperación a Ricardo de los Santos, que nos dejó gratamente impresionados en su participación en telematutino 11, hace apenas unos días, y queda en manos de nada más y nada menos que las entrevistas de Farideh Raful, encabezando. Bueno, hay mucha gente de mucha experiencia y de mucha valía, pero Farideh ha estado en los medios de comunicación, además de ser una mujer muy inteligente, sabe muy bien qué preguntar, y sabe muy bien qué preguntar, no la primera pregunta, que es la más fácil, sino lo que viene de lo que la persona dice. Así es que vamos a seguir viendo esas entrevistas, durarán varios días, y sigue siendo un tema pendiente, importante, esa selección que deberá de ser magnífica, porque eso es lo que merece la República Dominicana en el momento que estamos viviendo. No entiendo la posición del PLD amenazando con retirarse, con romper la luna de miel de los 100 días bajo el alegato del consenso. ¿Qué consenso? Ya eso lo hablamos ayer. La sociedad delega en los partidos, y delega ahora en este caso en los senadores. Delegamos en esa comisión, y a su vez el pleno delegó en esa comisión. Entonces, ¿consenso de qué? Vamos a salir a juntarnos con los empresarios, con los sindicalistas, en fin. No entiendo eso. Señores, hay una mala noticia, o una noticia que es verdad, no es mala, y es que la Organización Panamericana de la Salud advierte que el COVID persistirá por lo menos durante dos años, y que habrán periodos de bajas, y eso lo hemos vivido, lo estamos viviendo en Europa, periodos de brotes terribles. Por ejemplo, en el continente ya, Colombia es un país muy organizado, y con un sistema de salud superior al nuestro. Colombia es el quinto país mundial más afectado. O sea, ya en el mundo hay 33 millones, casi 34 millones de afectados, y un millón y pico de muertos, y la mitad ya es en este continente. Bueno, solamente en los Estados Unidos, del millón de muertos, hay doscientos y tantos mil, porque los Estados Unidos encabeza ese rating mortal del COVID-19. Fatal. Así es, Ramón, y esa persistencia del COVID-19 en las Américas por dos años, dice la Organización Panamericana de la Salud, y aseguró que los sistemas de salud no están respondiendo, oigan esto, no están respondiendo a las necesidades de personas mayores de 60 años. ¿Por qué? Porque tienen características especiales de prevención. Ahora muchas personas que tenían otro tipo de tratamiento y otras situaciones de salud, la han dejado a un lado por temor a contagiarse del COVID. También los sistemas públicos y las restricciones en el sector privado han hecho que muchas personas como que bajen la guardia con algunas enfermedades que tienen, que lo pueden poner muy en riesgo de continuar esta ola del COVID. La Organización Panamericana de la Salud dice que vendrán olas epidémicas recurrentes, lo cual indica, Ramón, que no podemos bajar la guardia. Esto amenaza no solamente la salud y la vida, sino que amenaza con llevarse todo. Con llevarse la salud, nuestra economía, es preocupante. Las declaraciones del ministro de la Presidencia en el sentido de que se venderán algunos activos importantes del Estado para, con ese dinero, hacerle frente a la situación que estamos viviendo con el coronavirus. Y yo digo que es preocupante porque los activos, ya de una vez que tú lo vendes, ya tú lo pierdes. Es decir que si no controlamos esto, vamos a seguir perdiendo muchas cosas, además del compromiso intrínseco del presidente de la República y el staff que le acompaña, que en medio de estas necesidades tenga que desviar su programa de gobierno e ir en atención de sectores que necesitan que le den la mano. Entonces, ahora más que nunca, tenemos que seguir los protocolos de salud para que esos rebrotes no vengan para acá y que podamos salir lo mejor posible de esta situación. Sí, porque la curva se está aplanando. Ya el nivel de contagiados entre pruebas ya bajó a 12%, pero no podemos bajar la guardia. Y en relación a ese tema, qué bueno, yo felicito al ministro de Turismo, David Collado, que multó con un millón de pesos al hotel Riu Bambú, el hotel aquel donde hubo el desorden en la piscina. Señores, eso trascendió a un periódico digital en Inglaterra, porque en ese hotel había 50 turistas británicos y ellos se quejaban de que los locales habían arrasado con el buffet y que habían defecado en la piscina. Así lo dice, si ya eso se supo fuera. ¡Oh, Dios! Es decir, multaron al hotel y está bajo vigilancia porque lo van a clausurar, porque no se puede permitir ese tipo de cosas. Como no se puede permitir, señores, que continúe la entrada masiva de ilegales. Hoy el listín diario da cuenta que en Vallejuelo unos haitianos despojaron del arma de reglamento, de un fusil, a un soldado dominicano y en la huida en un motor atropellaron a un niño y lo mataron. El listín diario, que tiene unos editoriales que son verdaderas joyas, tituló, ya está bueno de aguantarles tanto desmane, porque no hay día. El cuaterismo en la frontera es una cosa de cada día. Otro día asesinan un hacendado a machetazos, a salto, porque, señores, no hay empleo para los haitianos, no puede haber empleo para los haitianos. Sí. Entonces, hay que ponerle freno a eso, señores. Y se puede. Y hay que comenzar las deportaciones de los que no pasaron por la regularización. Oye, Ramón, yo no había visto el guión que tú habías realizado en el día de hoy y yo tenía este tema como en primera línea y justamente este editorial magnífico del listín diario y la responsabilidad con que asume el tema. Ya está bueno de aguantarles tantos desmanes. Mira eso, aparte de estar al margen de la ley, al entrar al país sin permisos oficiales, muchos haitianos se han pasado de la raya. Muchos haitianos se han pasado de la raya perpetrando asesinatos, atracos, robos y otros desmanes, depredando al país los recursos naturales y ahora en el crimen y ahora robando ganado. Y, bueno, teníamos la esperanza de que el presidente dijo en su discurso de que los haitianos vendrían al país solamente con un contrato de trabajo cuando cumplieran ese contrato tenían que regresar a su país. Los que están en condiciones regulares se quedan y los otros que se supone debían deportarse a su país y no dejarlo entrar. Pero las imágenes que se están viendo es que siguen como Pedro por su casa y las autoridades en la frontera no han podido detener ese trasiego por cualquier vía y con el negocio que sabemos que hay en la frontera que para nadie es un secreto. Vimos las marchas, las protestas en la provincia de Valverde, Maos. No es la primera vez que lo hacen. ¿Por qué? Porque están viendo cómo se está viendo lesionada la vida en todo el sentido de la palabra con la presencia de estos ilegales que están robando, que están asesinando, que están haciendo muchas cosas negativas para la sociedad y esto no puede seguir. Abel Martínez tuvo que él mismo ir a un parque a sacarlo. ¿Tú te acuerdas, Ramón? Y no es la primera vez que le tumba a Tarantini que lo quita del medio, que lo saca de los lugares. Entonces, óyeme, ya está bueno. Acompañemos a Listín y vamos a repetir mucho que ya está bueno de aguantarle tantos desmanes. Y a los que chantajean, esto ni es xenofobia, ni es racismo, ni es neonacionalismo, ni es apolestino. Ah, sí. Es la defensa, es la defensa de nuestro país, de nuestro estilo de vida, porque si seguimos permitiendo que haya más haitianos, el sistema de salud y el sistema educativo no va a dar abasto. Se van a comer nuestro presupuesto. Señores, ya ni Santaella, Tú tienes años diciendo eso, Ramón. Sí, pero qué vano, oye. Tú tienes años diciendo eso, Ramón. Años. Los gobiernos ya quieren hacer los chivos locos con este tema de la inmigración ilegal. Yanis Santaella nos va a hablar de una vida con propósito y después de Yanis y de la pausa comercial, nuestro amigo Elpidio Báez, el diputado de la circunstancia número 3 del PLD, que tenemos muchos temas con Elpidio. Adelante, Yanis. Un abrazo y un beso virtual. Un abrazo virtual. Gracias, Ramón. Buenos días, Jaqueline. La verdad es que me encantan estos momentos de comentarios. Son siempre. Gracias por eso. Y hoy traemos un tema importante que es una vida con propósito. El propósito se construye, se descubre y parte de lo que los padres y nosotros como adultos cuando conectamos con ese propósito. Hoy te voy a hablar de preguntas cruciales para hacerlas hacia adentro porque es una construcción interior que se refleja exteriormente y el primer punto es ¿quién soy? Ese proceso del ser, ¿quién verdaderamente soy? Cuando somos individuales, cuando puedo dejar que mi hijo, ¿cuáles son los propósitos de tus hijos, de las personas, de tu pareja y sobre todo de ti mismo? ¿Qué quiero y qué no quiero? Poder tener esa diferencia que no quiero en la vida nos llena de límites, nos permite entonces construir aquello que sí queremos, enfocarnos en lo que yo sí quiero. Número tres, ¿por qué lo quiero y para qué lo quiero? Cuando una meta no se te da que se pospone y que la saboteas es porque no tienes un propósito mayor y muchas veces estamos trabajando para los sueños de los demás. Número cuatro, ¿qué te apasiona en la vida? ¿Qué es lo que te mueve desde adentro que tú dices wow, esto me mueve, esto lo quiero yo hacer? Número cinco, ¿cuáles son tus talentos? Enfócate en lo que sí tienes y sobre todo, hoy te invito al último paso que es la acción. Construir un propósito nos motiva desde adentro y cuando estás desmotivado y aquí alzo la voz, alzo la mano de empezar a revisar. La desmotivación nos puede llevar a la depresión, a la ansiedad, al suicidio, a las enfermedades. Así que vamos a empezar a conectar qué me motiva, qué quiero, qué voy a hacer y a tener esa construcción interior. Aquellos que quieran hacer tendré un reto de siete días de propósito totalmente gratis a través de mis redes hanis.santaella y sobre todo para que tú te encuentres, para que tú te motives en la vida. Nos vemos la semana próxima cerca de ti y seguimos aquí con el contenido de Telematutino 11. de Telematutino 11. de Telematutino 11.